¡Sala, plebe! Somos Grupo Fuerza, esperemos les guste este videito que traemos. Muchas gracias, compas Servando, nuestro compas madre allá en el Ingeniero. Esperemos les guste a toda la gente que nos está echando la mano hoy en Tijuana. Esperemos les guste este corrido nuevecito que traemos. Perfil de artistas, suene y se más o menos así. ¡Vámonos! Hoy sí sigue muy tranquilo, así es el amigo, yo lo sé, así es lo en él. Sé que es pesado de abajo, como se ha esforzado por crecer, hoy todo bien. Tiene buen cerebro en los negocios, cuenta que ella tiene muchos socios y todo sigue al cien. Hay cosas que lo hacen grandes, lo distingue su forma de ser, tiene humildez. A nadie nunca se menos sus padres lo enseñaron muy bien, a ser como es. Viene del rancho de la vainilla, ahí fue donde inició su vida, donde lo vieron crecer. Empezó burlando la frontera, subiendo poco a poquito y ahora tiene lo que quiera. Hoy los tiempos ya han cambiado mucho, se vinieron buenas rachas, se acabaron los problemas. Mantenerse en el negocio está difícil, pero no para esta fiera. Música Palazas no están muy buenos, casi nunca se mira perder, eso lo sé. Las carreras de caballos y en peleas de gallos va también, les tiene fe. Le gusta arriesgarse, va sin miedo, saben que la vida es como un juego, que también puede perder. Música Tucanitas del 18 y cuartitos le gustan a él, son pa' de estrés. Con un norteño tocando un festejándose hasta amanecer. Música 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 Y puro Grupo Fuerza, viejo